Desde la región oriente del estado de Michoacán, el noticiero Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados a lo largo de la semana. Aquí los detalles. El gobierno municipal que preside el edil Roberto Arriaga Colín realizó la entrega gratuita de 450 mil pinos a ciudadanos de las diferentes comunidades del municipio. El alcalde Ocampense puntualizó que la inversión de la producción de árboles es de 1.300.000 pesos, recursos 100% municipales. Señaló que una de las prioridades de su administración es atender el tema de la reforestación, por lo que invitó a los pobladores a colaborar en esta gran tarea de llevar pinos para reforestar Ocampo y contribuir a la conservación de los recursos naturales para las futuras generaciones. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Sitácuaro realizan un recorrido a bordo de patrullas y a pie por las principales calles de la ciudad con la finalidad de que se cumpla con las medidas sugeridas y anunciadas por el edil Hugo Alberto Hernández Suárez para prevenir la propagación de la pandemia COVID-19. El cierre de los establecimientos comerciales, formales e informales, contribuye a disminuir la afluencia de población tanto en las calles y colonias como en aquellos puntos considerados de mayor concentración, tal es el caso del primer cuadro de la ciudad y las inmediaciones de la central camionera. Los microcréditos no los maneja el ayuntamiento sino los servidores de la nación y hasta el momento desconozco si se ha ofrecido alguno a la población, remarcó el edil irimbense Omar López Esquivel, quien solicitó a los gobiernos federal y estatal sumar esfuerzos para contrarrestar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19 en la demarcación que gobierna. Bueno, desde que inició la pandemia es un tema que cada municipio le ha hecho como ha podido. Lamentable, porque al final de cuentas en cuanto a recursos, en cuanto a estrategias, abandonaron los municipios y cada quien adoptó sus medidas en base a su municipio, en base a su cultura, en base a sus necesidades. Que por una parte está bien, pero el sistema integral de salud es uno solo. Entonces aclarar que en Irimo desde que iniciamos las medidas de higiene fueron propiamente del municipio. Afortunadamente en Irimo vamos bien, no se han colapsado ninguno de mis centros de salud, eso es importante. El sistema alimentario sigue existiendo, ahora tomamos la modalidad de no sacarlo en las redes sociales. Me pareció buena acción del de ya fuera directamente a las familias, sin tomar la foto, sin sacar video. Y seguimos con el sistema alimentario, que aún así es insuficiente. No logramos mitigar esa situación de dos meses y medio sin empleo de mucha gente. Y la tercera, que es algo que mencionas muy importante, se mencionaba mucho que si recibíamos algún estímulo económico por el tema de la pandemia, que si había una participación económica por parte de la federación, extra por parte de la pandemia, eso es totalmente falso. Al contrario, yo creo que ahorita si entrevistas a todos los alcaldes te dirán que una disminución en las participaciones municipales, que no se están apegando al calendario oficial que nos mandaron en enero para ver qué participaciones le tocaban al municipio, y que por ejemplo esta última quincena del mes de mayo llegó casi al 50% menos. Te están dejando sin operatividad, te están dejando el paquete a ti solo, pero creo que lo vamos a enfrentar y lo hemos enfrentado como siempre, con el respaldo de la ciudadanía. Tú desde el principio, desde que hemos tenido en estas entrevistas, has señalado que efectivamente habías estado esperando los recursos de la federación para aquellos negocios, para que no impactaran. Sin embargo, de microcréditos, no sé si ya tienen un número establecido o a cuántas personas se le ha dado. Lo voy a decir y a lo mejor yo sé que va a sonar crudo, pero es una realidad. Yo creo que el gobierno federal debe entender que no todos somos corruptos. En Irimbo, el tema de los microcréditos no los maneja el ayuntamiento. Y mucha gente viene y te dice, presidente, pues allá escuché en la televisión que iban a dar un crédito a 25 mil pesos. No los maneja el ayuntamiento, no tenemos ninguna notificación por parte del ayuntamiento. Te quiero entender que de manera estratégica los maneja los servidores de la nación, pero aún así en Irimbo no se ha dado ese tema. Espero que se hayan dado algunos, no tenemos esa información, desconozco el tema, porque al final de cuentas ellos han utilizado un mecanismo de hacerlo por su propia cuenta. Nosotros hemos aperturado algunos programas que han ido avanzando como apoyos económicos a sectores y organizaciones. Nos falta pendiente darle a los transportistas, a los de las combis, a los choferes, a aquellos que también bajó su ingreso por un tema de transporte de vía pública. Le dimos apoyo económico a maestros, le vamos a dar a intendentes, a veladores, a personas que realmente no lograron un salario en estos dos meses y medio. Y a lo mejor no sabemos hasta cuándo podamos reactivar la situación económica como tal. Entonces sí es importante que el gobierno federal se involucre más con el ayuntamiento. ¿Y del Estado? Tampoco, del gobierno estatal no tenemos ningún crédito. Tengo entendido que vino un secretario que ni siquiera se apersonó en el ayuntamiento. Es un tema que yo platicaré con mi jefa regional porque creo que hay una coordinación y entiendo que, por cortesía, entiendo que ya cada quien quiera hacer su trabajo de manera independiente se puede hacer, pero creo que los esfuerzos no deben desfragmentarse en este momento. La suma de los esfuerzos es lo que va a dar resultado ahí afuera. Y creo que los municipios hemos tenido ese rechazo a la infraestructura por parte del gobierno federal. He invitado por medios de comunicación a la diputada federal que se acerque a Irimbo. Será bien recibida. También Irimbo es parte de su distrito, es parte de las personas que confiaron en ella para gobernar en la parte federal. Y queremos que venga a Irimbo y que haga presencia y que aporte su evento de arena. No estamos pidiendo que nos dé, sino que aporte directamente a obras o a circunstancias que realmente son necesarias en este momento. Informo para el Noticiero Evolución, Oscar Villeda.